A ver, los logos, bien, el deck tracker, bien, los botones, que no son botones, los marcos, bien. La música, la burro. Muy fuerte. Por ahí. ¿Qué comieron? Bien. Aplicaciones en Facebook, una, dos, y después cerramos todo Facebook, para que no moleste el sonido. Ya, chat de Twitch. Aquí está. Ahora sacamos el juego para afuera y estamos listos. Bueno, cabrón, este juego para afuera y está hecho con otro stream de Hearthstone para hoy. Y tengo anuncios importantes. El primer anuncio es que... Salí en otro video de Hearthstone FUNNY. ¡Ah! ¡Ah! ¡Awesome! Más publicidad. ¡Ope! Ya llegaron como, ¿cuántas personas? Creo que 12 personas. No, creo que más. 14 personas, followers sin hacer nada. ¡Awesome, weón! Trabajo gratis. Trabajo gratis. Plus, me llegó... No, no. Me adhirieron. Casi. Estamos en la última. En la última. A lo que es Celtic Gaming. Acá está de arriba. Aquí lo pueden ver. Aquí arribita, acá al lado mío. Por otro lado. Acá. Aquí viene ese logo. Ese logo significa... ¡Awesome! ¿Ya? El mismo grupo donde está Nalidan. Donde está Darklo 20. Donde está... Master... ¿Cómo se llama? Master Final. Eso. Los tres jugadores que ganaron la liga. El respectivo orden a sí mismo. El respectivo orden de que ganaron la liga de Hearthstone Chile. La última que subo. La segunda. Por tanto, más contento que la mierda. Tengo... El stream está surgiendo. Saludos a Faundes 91. Primer persona que llega al stream. Y a toda Toctalmen. Saludos. Gracias por venir a ver el stream. También de Chicorita. También llegó. Un Chicorita. Vamos a convertirse en todo caso. Y ahí para hoy. Vamos a experimentar con un... Después del fracaso de la Warlock Control de ayer. Y con fracaso me refiero a que no gane todas. Vamos a probar una nueva. Build de Warlock Control. Si la quieren ver antes de que la juegue. Aunque en todo caso la pueden ver acá abajo igual. Pero... Aquí está. Ya. Los mayores cambios es Doctor Boom que viene a partir madres. Aquí. Ese sí. Ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con Doctor Boom puedes hacer mucha sinergia entre tus cartas. Como Death Bite. Cuando rompes la espada. El hacha puedes romper tus bombas y pegar más daño. Si ya limpiaste la mesa todo el daño va al weón. Obviamente hacerlo con plus daño. Si tienes tu Grom lo puedes bajar para aprender eso. Y hacer maximum damage. Un Hiroshima entero en la cara al weón. Eh... ¿Celtine Gamer? No. Por ahora no. Ahora no. No es sponsor todavía. Pero me van a apoyar. Eh... Les gustó la idea de que ya gusten bastante seguido. Eh... Cuatro veces mínimo a la semana. Mínimo. ¿Ya? Así que... Eso po. OP. La raja. Y más que nada es publicidad para que lleguen más followers. Más followers. Más likes en Facebook. No se olviden de darle el maldito like en Facebook. Ya. Eh... Ya. Pero eso. Ya puedo hacer del tatumano y la. Y vamos a jugar un poco de racket. Ya. Saluditos. Eh... También saludamos a... Sam... Starks. Como Tony... Como Tony Starks. Ah... Prodigy. Uno, dos, tres. X Mario 93. Aro. Aro cero. N. D. R. Z. No sé cómo pronunciar eso. Así que... Si puedes darme aquí en el chat un... Un cómo pronunciarlo. Y saludos a todos ellos los que vinieron al stream. Gracias a todos. Eh... Basura, basura, basura. Para hoy la... Todas las músicas son remis de Megaman. ¿Por qué? Porque Megaman estuvo de cumpleaños hoy. Y... Buena, concha tu... Ya. Bacán. Aquí están los mayores cambios también de la Warro Control que hicimos hoy. Eh... Colocamos al lindo Alex Traza. Para decir a los... A los... Eh... Que se vayan a la mierda. Con su curación. Fletos. Así que la idea es guardar todo nuestro DPS hasta bajar la Traza. A menos que el hueón salga al final. Si sale al final, cagué. Y todo el resto es Control. Saludos para el Tola. What the shit? Ah, Tola. Tola XMKX001. Chucha, el nombre, hueón. Parece... Es el nombre de Mecha, hueón. Es el nombre de expansión nueva. No quiero tener que hacer esta hueá. O sea, es que no. No, voy a esperar un turno más. Debería haberlo hecho, hueón. Puta que soy hueón. Ya. Igual, bien hueón a tu jugada, pero... Bueno, puedo sacarle más value. ¿Ya? Mira quien apareció ahí. Qué bonito. Y arropamos tu mierda. Saca tu hueá. MegasXLR8. Claro. Apareció ayer. Lo invocamos. Ayer estábamos hablando justamente de esa hueá y apareció. Saludos de pena. Kass. Saku. Chislam, chislam, chislam. No, 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 chislam. Fuck off. Fuck off. Esa hueón es peligrosa. Ya, a veces va a tener una armadura. Sale chislam, no sale chislam. Así que, gacho, que va a tener que pegar y ocupar ese. Que no quería ocupar ese ahora, pero puta la hueá. A ver si me dice la música que está muy fuerte. Todo se puede bajar. Música de Vegaman, weón. Es como la definición del metal, weón. Awesome. Cuéntate un chiste. Normalmente no cuento chistes. Yo, todo lo que yo digo es un puto chiste. ¿Eso sirve como chiste? ¡Hijo de puta! Me cago. ¿Qué rango voy? Vamos en rango 3S todavía. O las pelotas. Ya, déjate de weyar con eso, ya. Ahí te miro. Y roba tu cochina carta. Toma tu cochino, like. Hiciste... Hice esperar hoy día, pero con una buena razón. Señor SJ4, como siempre. Usted es un buen seguidor de mi stream. Si me voy a ver aquí, al lado mío, hay un signo muy bacán. Muy, muy bacán. Que dice que ahora soy parte de... Celtic Gaming. Celtic. Celtic Gaming. A ver, puedo bajar esto, matarlo. No requiero tanta armadura ahora. Así que pa' aquí. Eh... Vamos a... Estacuando acá. Me doy armadura y te pego uno. Muere, sufre. Que kazaku, saku. Es... Kaz-saku. Saku. Kazaku. Ah, esa es la weyar. Ya, hay gasto... Bacán que haya gastado eso con una basura, como... ¿Se acuerdan? Ah, bacán. Mira, hay una aseguración de un... Un seguidor a diario, que buena. A ver, pon seis. Concha tu madre, la música. Vete, al güero. Ya, saca tu mierda. Y a ti, te mato acá. Ganó más armadura todavía. Te mato acá. Eh... Harrison Jones. ¿Me puede robar armas ahí? Muchas gracias, agradece. ¿Por qué no le puedo modificar la calidad? Porque... Porque Twitch son unos fucking assholes. Por eso. Porque Twitch son unos maricones y no te dan los recursos importantes a menos que... Que tengas una fanbase así, mierda. Sí, igual espero que dure, güero. Anda, cagón. Muy buena, muy buena adición eso al stream. ¿Lo sabían? Yo llamé el value. Yo le dije, esto puede servir. Me agarro un arma y yo la rodeo. ¡Pum! Listo. Awesome. Y ahora voy a bajar a la estraza. Debajo de la vía 15. Y hacemos que se preocupe un poquito. No, el inglés, güero. No sea. Pero, bueno, mi inglés no es tan malo para un chileno. Digo yo. Un poquito. Hijo de puta, me sacó otra. Me sacó dos armas con ese Toftail, güero. Probabilidad es a la mierda. Ya, ok. Primero que nada, baja tu vida. Está ahí demasiado, cabrón. Baja tu vida. No, el güero entiendo nada. ¿Verdad? Saludos a... Dagblood. La sangre de Dagget. Me recuerda a Dagget de los cartones de Cacarrabia, güero. ¡Oh, la gracia y la güera random! ¡Cachete de madre! ¡Oh, Dios! Soy un güero en tan random. Ya. Aquí está el blog, obvio. ¡Ping! Si queda la estraza, me cago. Te pasó por fleto, por ser un priescochino. Un cochino, pries. Toma. ¡Explosiones! ¡Más explosiones! ¡Ahí llegó Darkclaw! ¡Ahí llegó Darkclaw. Se acaba de conectar. ¿A qué decirle que somos compadres de hora de caza de juegos? A ver, cinco, diez, eh, puedo preocuparlo, doce, trece, catorce, quince, lo dejarían dos. ¡Explosiones! ¡Más explosiones! ¡Más explosiones! Vamos a quitarle vida, ya, si querí, toma, pum, 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 sufre baraco. ¡Explosiones! ¡Más explosiones! ¡Basta con los Michael Bay, por favor! Si alguien está dando follow y unfollow solo para hacer la recreación de Michael Bay en mi stream, please don't do that. Michael Bay se ha manifestado en mi stream, well played. ¡Prepárate para el metal! Esto fue un picado, yo quería ver el metal. Sabotaje 18. ¿Cuál es mi Battle Tag? Mi Battle Tag es un secreto de estado, no mentira. Mi Battle Tag es público para todos hasta que se me llene la puta wea y caguen todos los que quieran agrarme después. ¡Ahí está! ¡Más explosiones! ¡Saludos, weón! ¡Buena Dark Claw! Somos compadres en Celtics. ¡Ah! En Celtic Games, perdón. Celtic. Celtic, no. No, basta. Señor de los anillos, fuera. Yo quiero ver la película, pero no. Celtic, no. No, ¿por qué tengo esa va pegada? ¡Celnic! ¡Goddamit! ¡Followers for the win! ¡OP! Con el video que salí ahora con Hearthstone Phony, hoy día llegaron 20, 20 señores sin hacer nada. Yo me estoy tirando las bolas aquí en mi cámara y llegaron señores. ¡OP, weón! Nada mejor que trabajo gratis. Ok, Weirwin ahora no me sirve para nada. Así que no. No metí en cambio. Sólo tengo uno, así que... ¡Voy a perder! La mano está como las pelotas. No tengo moneda. ¡Ish! Bueno, esto se los riesgo de jugar War of Control. ¡Aquí tenemos otro Celtics! Ken. Ken, Sobo. ¡Ah, sí! Yo lo vi. ¡Buena, compadre! ¡Buena, compadre! ¡Vamos a ver la película juntos! ¡Pero señor Miyagi! ¿Usted es de Osorno? ¡Señor Miyagi! ¡Llegó el señor Miyagi! ¡Oh, my God! ¡Llegó el señor Miyagi! ¡Un mechoneo! ¡Chucha madre! Me van a hacer mechoneo. En todo caso, la reunión es mañana a las 10. Me acaba de decir el... Me acaba de decir el... El... Admin. Sí, mañana hay que hacer una reunión entre toda la gente de Celnik Gaming. Y compramos un par de mujeres blancas. Evrias, obvio. Eh... Para celebrar. Compramos, pues, weón. Yeeeeh. Va a salir el... Va a salir aquí el feminista. Y me va a bloquear. Pfff. No tengo ninguna respuesta. Ni una guaya que juegue. Mierda, ¿qué hago? Acéptame. Eh... ¿Alguien me agregó más? Sí. Llegaron dos más. Chucha. Lo siento. No había cachado. Solo vi las primeras dos. Portals. Portals. Online. Bitch. Oh, weón. Siempre soñé con este día. El día que los capas se spamearían en mi chat. Ja, ja, ja. Eh, no, no. Este, weón, es peligrosísimo dejártelo, Dios. No me tica. Saca dos, weón. Ustedes ya son maricones con generarse maná por kilo. ¿Y para cómo le quieres dejar más barata a la weón? No, weón. No seas judío. ¿Escuchaste? No seas judío. Stunrich. Me carga gastar un golpe de esta weón en nada. Pero bueno. Creo que es mejor matarlo ahora. Técnicamente es un druida. Así que lo que él tenga vivo significa que todo muere. Y esta weón va a morir con el segundo golpe. Capas, 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 capas. Hello. Oh, fuck. Chucha, cuantos capas. Mi mujer ahora no está para limpiar los capas. Oh, por Dios. Va a quedar la cagada. Y a mi cara. ¿Por qué te limpiaste eso? Ah, mierda. Alguien tiene el bombo combo y está apurado porque me peguen harto. O porque crees que yo lo voy a ma... Ah, yo lo voy a matar cuando pegue. Ok, ya ahí comprendo. Bueno, pero se lo voy a matar cuando pegue. Que pegue. Que gane un value, weón. Obvio. Y gracias por no matarlo. Ahora te voy con la cara. A tu cochina cara. Y te mato este weón. Y gano 50.000 de armadura. 1, 2, 3, 4, y me alejo de tu bombo combo de mierda de turn 9. Aunque no sé si en una mecha de este tipo se usará ese bombo combo. Vamos a ver. Yo creo que Dr. Boom viene ahora. Dr. Boom viene a partir Catriz. Vamos a ver quién ha llegado de nuevo. GaboRam09. Saludos. Gracias por venir a ver el stream. Concha tu madre cuanta gente, weón. Guao. Eh... Had... Juliado Pesado. Lo siento, eso es el nombre. Yo no le dije nada, eh. Eh... Rodrigo Méndez. T. Tola... Ah no, ya lo saludé. Al señor XLR8. Ya lo saludé. Rustav. What a fucking asshole. Eh... No sé quién más está nuevo. ¡Saludos a todos! ¿Ya? No pensé que se iba a llevar tanto el stream hasta ahora. Así que saludos a todos. Voy a tener que hacerlo lo más a más. A la gente que llegue... ¿Qué? Pero weón, no había hecho nada. No le he hecho nada. Iba... ¿Por qué se rindió? Podría ganar, ya. Mira. Cuando alguien tiene que ir a cagar, tú no puedes decir que no. ¿Ya? Yo tengo enfermedad de Crohn. Cuando yo tengo que ir a cagar, yo no puedo decir que no. Porque si digo que no, tú no sabes si esa llamada vuelve en dos semanas. ¡Tú no sabes! Así que yo comprendo esa tuya. Tenía que ir a cagar, tenía que dejar el juego, y no podía estar esperando un warro contra el que tuviera un juego de cuatro horas. No podía. GG. Sí. La diarrea OP. Diarrea OP. Diarrea OP. Diarrea OP. Eso. Me encanta celebrar los cumpleaños a los juegos, weón. Cuando fue el cumpleaños 25 de Mario, hace creo que el año pasado o antepasado, me gané tanto Mario ese puto día, weón. Todos los sets que tenía al final del juego, todo, todo, weón. Ganemos todos los putos Mario. Mario is missing, me importa un pico. Vamos igual, igual dice Mario. Los que son gamers, van a cachar esa talla. Tengo cochinos Capris. Cochinos Capris de... ¿Cuánto? Cochinos Capris de 350 pesos, weón. Yeah, economía. Concha tu madre, este rey está delicioso. Qué sabroso. Bueno, la idea es que... A ver, a muchos, hoy día me di cuenta, la gente que veía mi... mi video de Hefton, de Hefton Funny, decían como, oh, la weá, es que el weá no se queda callado, y me estresa. Pero ellos no entienden que mi estilo de stream, ustedes tienen a MASH, tienen a Trump, tienen a... hay jugadores pro. Si es que... si ustedes quieren ver juegos pro, pueden ir a ver allá. Un momento, comiendo. La idea, es que este stream es para que ustedes se rían. Que la pasen un buen rato. Yo puedo ir serious mode, y al mismo tiempo puedo hablar pura weá. Puedo hacerlo rir un rato. Esa es la idea. Si quieren ver jugadores pro, va a ir aquí donde mi paisano, el Darklo 20, se puede jugar bien pro. ¿Eres un concha de tu madre? Ok. Estoy muerto. Ok. Ahora estoy muerto. Por hablar weá, pobre mira, esto pasa con los dos leyes weás y no ponen atención al juego. Me va a la pulida. Que si hiciera una escala de hablar al fondo estaría trompetino, luego amas y luego tú Me acaban de colocar en una escala con amas y don Trump ¿Al amas chileno? Pero no, pues bueno, yo no tomo té Yo fumo, fumo como hueón Fumo todo el día Dame un puto execute Eso necesito yo, un execute Eso no es un execute Dios de la armadura, salva en el culo Quiero seguir pegándome más, vamos hueón, que tanta hueá, vamos, go Fucking bebé, hueón Lo mejor es que antes de que saliera el video de hoy, que yo no tenía pico idea de que hoy día iba a salir en Headphone y yo me desperté como las 4 de la tarde y fue como Por qué están llegando, por qué mi celular suena tanto De repente voy a ver mi celular Y tengo, uy, este hueón se ha suscribido Follower, follower, follower Ok, no estoy haciendo nada Literalmente estoy acostado Para ti, hueón Literalmente estoy acostado en mi cama haciendo nada Porque hay followers, no estoy estimiendo Ok, aquí hay que pasar algo raro Aquí tienen que estar pasando alguna hueá Me meto a Youtube, al tiro, pum, ahí aparecí Ok, awesome Nueve Todavía no estoy muerto, hueón Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Casi Pero no Ya di vuelta una de la que quedé en 4, hueón Pero ahora encontré un Chami Mi chocolate Se cayó mi chocolate Ya, ok Ignoró mi cara Eso es un grosor error No tengo nada para poder limpiar lo que él tiene ahí Estoy hablando de señas porque soy Lo que estoy comiendo Si me pongo armadura Quedo en once Él tiene Rompe con seis Rompe el hueón Y pasa con once Me quedo en uno Al extrazar me voy a gastar dos turnos después Pero si coloco esto Lo obligo a Pegarme acá Ganar uno de armadura Pegarme acá Ganar otro de armadura Y es lo mismo ¿Cómo piensas pronuncias mi name? Mi nick Ya, esta pregunta siempre la estaba esperando, hueón Eres un hijo de puta, hueón Ya Fuck off A ver Mi nombre salió porque Cuando yo trataba de hacerme cuentas en Steam Y en toda la hueá Era como que El nombre está tomado El nombre está tomado Tengo un nombre Me llamo Juan Pablo ¿Ustedes creen que La hueá del Juan Maestro Del Día del Juan Está para Para huear? No Somos millones Millones de Juan Por tanto dije No, ok JP Todos tenemos JP también Mierda ¿Qué hago? No quiero llamarme Juan Pablo Granada 1 En mis correos Fuck Llamo Soy gamer ¿Qué tengo a mi alcance? Empecé a ver Consola, juego Vamos a ver JP Como yo soy de los 90 La X al final de todo Significa que la web es pro Así que dije Que buena viene JPEX Xbox Odio la Xbox Pero tengo una Xbox Y ahí está Así que ya JP Xbox Después ¿Qué otra consola quiero? DS Una DS Bacán DS Y con esa S Station ¿Por qué? Porque PlayStation Así que awesome Y después Todas las claves Los nombres piden números Así que ya Ok ¿Qué número tengo? ¿64? Ya Vamos Llegame Entonces JP Xbox DS Station Con esa S Y 64 No es tan difícil Una vez que sabes Por qué mierda nace Aunque siempre quise Quise quedar un Nick Con todas las putas consolas Que pudiera SNES Metía entre medio Ahí Mis consolas favoritas No solo las consolas Que quería meter Al final mezclé Las tres compañías ¿Por qué? Porque algo de Microsoft Algo de Sony Y algo de Nintendo Porque quería expresar Que como soy gamer Juego de todo Pero eres una cochina Sue ¿Cierto? Eres una cochina Sue Yo lo sé Yo lo sé No me engañas No engañas a nadie Y tengo respuestas Para Sue O vamos Cuando todos saben Que la gente Que juega a Xbox Juega por Xbox Por Halo ¿Qué sería? Gastar las maneras idiotas Quizá le gusta bajar Oh fuck off Ah Selgadis Se dignó de aparecer Mi Tengo que esperar Un turno más Tengo que esperar Brawl 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 Sala rápido Brawl Te necesito Ahí Niju Please A ver Podemos hacer El Super Bombo Combo Y ganar 5 de armadura más Saca tu basura De mi cara ¿Qué programa usas Para que se vayan Marcando las cartas Que robas? Eso es El Hearthstone Deck Tracker Lo voy a escribir acá Para que lo googleen Ahí está Googleen eso Y aparece al tiro Yo me la compré Con Gears of War Si Es una buena excusa Pau Pau Todas sus juegas Aguantan 3 Así que El próximo turno Se acaba la fiesta De este maricón Aunque probablemente Vayan Soul Fire Dark Bones Toda la wea Hay Pakistana Para cagar El huevo nerubiano El counter Por naturaleza De Doctor Boom El archienemigo Del Doctor Boom No pueden decirme Porque este rimel No está meta El huevón Concha Tu madre la huevosu Voy a sacrificar acá Sacrificar acá Quedarte con este huevón O darle más uno A tu maricón Y seguir siendo un puto Morito nerubiano Morito nerubiano ¿Qué hago ahora? Vamos con la cara Vamos con la cara A ver Made to fit A la arañita de mierda Matamos esto Y el tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Fuck you ¿Cuánto tiene letal? No te fucking debes Maldita su huevón Bueno si se preguntan De donde mierda Sale todo mi randomness De como hago Sus comentarios Culeados random Bueno yo soy Como gamer Sigo muchos De los pasos De lo que son El Angry Video Game Nerd Si lo cachan John Tron El nostalgia critic Youtubers Old school Excepto John Tron Que John Tron Ya está Es muy novedito todavía Pero me gusta Seguir a ese estilo Random Decir comentarios Culeados Extraños Como cuando Veo un huevón Que está Jugando una sub O jugando Una huevón Muy gay Oh my god Me encontré Con uno de mis jugadores Un momento No es No es SJ4 Es L-A-J Ya ok Me equivoqué Casi pensé Que íbamos a tener Un duelo aquí De hombre Después recordé Que ya está jugando Una mecha Probablemente sea Una mecha Mecha Así que no es Muy de hombre Me encanta Esta música Pero está muy fuerte Y me está Costando hablar Me guarda Mi cochina Maneaba Vamos a ver Si le da Valio al tiro Chaca 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 Un poquito más fuerte Estamos despachito Ahora A ver Matamos esta mierda Probo una carta Y puedo usar execute Que desperdice de execute Pero si hay algo Que no quiero que hagas Que me congele No me congeles Porque tengo muchas armas En mi deck Y no quiero que me dejes Para Permafrost Permafrost Verdad Ustedes ahora No pueden ver El El rayito Pero voy a prender El El rocket Because fuck you Because I can Miss Miss ¿Me pueden dejar Salir mis putas legendarias En todas las primeras manos? Daza 7G Permafrost Con Chotumas Ay no me estoy weando Cierto Ay dios Esto va a ser horrendo No tengo nada que hacer Tengo un brawl Ya tengo un brawl Eso puede solucionar Un poco las cosas Pero no tanto Porque ya me está acosando No quiero legendarias Más legendarias No queréis ser guarro Cuanto en cuanto en legendarias Toma tus putas legendarias Eso me está diciendo El juego ahora Yeah Full DPS Este cañoncito Que está acá abajo Tú lo apuntas Se puede mover Con la izquierda A derecha Y lo vas apuntando Hasta que le pegue A las huellas de arriba Y explote el cañón Kill yourself No I refuse Mega man Me pienso pegar Tienes 5 de daño Puedes pegar ahí Pegar allá Poder de héroe Lo matas O eres un fucking asshole Y lo matas igual A ver Me pegas ahí Matas con eso Y pasas con 2 A la casa Pasas con 3 A ver Tiene 6 de daño Sí Tiene 8 Hay que cubrirse Pero tengo que pegar Con mesa Igual Cada uno levanta la reja Como puede La reja Con mi cara Maldita sea Tiene que haber bajado Pero no Porque si bajaba Los deck También estaba cagado Maldita hija de Si Si siguen Si me sale Un deck Agro más Pico todo Y voy a jugar Lo que más odio jugar Voy a jugar Hunter Si todos se ponen Gate Voy a ponerme Gate Ay Saludos a toda la gente Que haya llegado nueva Me da paja a buscar Porque son muchos Así que Hola Gracias por venir a ver el stream La gente que llegó recién Me quedo con el resto Weas Tengo un cubo Para matar algo Harrison Jones Siempre es bueno Contra un guarro Peleo Pelea de metapods Dame una pelea De metapods De machos Vamos a agarrarnos Eso mierda Ya No Con nada En turno 1 No creo que sea Un agro Un agro Warrior Una mecha Warrior Moneda ¿Me quitarás la armadura? No Quiero más cartas Slam Awesome Si no bajo nada No creo que me pegue Por 4 Un chico con value Casi la cago No no Esta Enjoy 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 your shit Ok Al menos Rubo una carta Harrison 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 ahora No Harrison ahora Esa es la pregunta That is the question No Prefiero que lo sacrificas Ahí Rodes tu carta Y después le pegues El hechazo Voy a guardar Mi hija Para ganarme mejor Una 3-1 De mierda No me tinca Obvio No sorprendes a nadie Exeggut Vamos Dale un exeggut Puta la wea Ojo Que les he dicho siempre No te pongas un arma Si no la vas a gastar al tiro Porque puede pasar esto Que divertido Ojo No tiene daño en mesa Voy a pagar mi 9-11 Hijo de puta Otra arma va Y puede matarlo Si puede matarlo Puede matarlo con esto Y un Taskmaster Pero hey No me va a pegar en la cara O puedo setear la trampa Seteemos la trampa A lo mejor No quiero que ¿Cuál es la legendaria Que más odias? Creo que hace como Dos streams Más Hice una Hice una explicación Bien amplia Sobre cómo es el value De las cartas Cuándo es una carta Es buena Cuándo es no Cuándo estás Recibiendo Por lo que estás pagando Y cuándo no Y Al final de todo Esa explicación grande Que damos con La peor legendaria En base a value Y todo el resto de weas Es la asquerosa Eh El leviatán El asqueroso Leviatán de mierda Que apesta No sirve para nada Literalmente No tiene buen value Esta wea se va de chisel Y no tienes daño No tiene buen value No tiene Ni una wea Estás obteniendo Una 7-7 Que te está pegando Dos Y te puede quitar Letal Se anuncia Cuando la robas Por tanto Ni siquiera Tienes el factor sorpresa Así que si estás Topdeckeando Lo weón Sabes perfectamente Lo que tienes en la mano Así que no va a impedir Que te ataque Por ejemplo Eh Nada No tiene nada Inclusive Volvar Que es una mierda Aún así es mejor Que esa wea Overhitter Gracias por eso No tenías daño Para matar todo Ah ¿Cuál es la más joda Que me jueguen? ¿Cuál es la legendaria Que más odio Que me jueguen? Hay varias Pero Creo que Yaraxos No A veces Tú ya estás Tú asumes Que va a salir Yaraxos Cuando juegas Contra un hueón Específico Eh Creo que La legendaria Que más me carga Que me saque Que me tiren Puede ser Puta El clásico Ragnaros Eh Si no Te vas a pegar los 7 Te vas a pegar los 7 Bien Gracias weón No, sí Gracias por eso Y vamos a hacerle un cuco Un cuco Que se asusta un poquito A veces la batalla En psicología Igual Gana Vamos a ver si se rende Se rendirá Well played Well played Well played Well played Creo que Ragnaros Es la legendaria Que más molesta Antonidas Con los super combo De mage Porque tiene Values instantáneo No puedes impedir Que tenga su value Si lo bajas En turno 10 Y después Usa 3 Weas de 1 Y con las carpas Hay muchos Weas de turno 1 Ya pues hijo ¿Va a jugar o no? Si Tyrion Es una de las mejores Legendarias del juego Alakir A menos que Bueno la saque Con value Vale Cayampa Creo que Las legendarias Más molestas Son las juegas Que Hacen su efecto En cuanto a las bajas Por eso son las Más usadas Silvana Me molesta harto Pero Ragnaros Creo que Encabeza la lista Por eso es genial Que me hubiera salido Ahora el A ver Made to fit Pegamos acá Lugada Mega 3 Pegamos eso ya Me pongo un arma Puedo Pero quiero Si, si quiero Si la rompo No importa Tengo dos más Tengo más Esto es un clásico Que clásico Esta canción Good morning RCX Gamer 15 O R R E R S RS RSX RSX Strange RSX Gamer 15 También a Booth ¿Por qué? El color es de mierda No puedo leer esa hueá Booth Haup Buenas noches también Saludos Gracias por venir a ver el stream Me está hueando Que es uno de estos Guarros Que van a esperar Todo el turno Solo porque Dime que me va a ganar Así que Fuck you Voy a hacer que pierda Todo el tiempo el mundo No importa si está streameando O esas cuatro cartas Son tan Bueno Combos tan dementes Que estás planeando Tu puta Destrucción De tu oponente ¿Puedo jugar o no? Ey Oye Si tú Tú El cornudo El cornudo pelado Oye Qué chistoso Porque tu carta de crotch Tiene la pata de manolot Y tú estás usando Los cuernos de manolot En tus putas En tus hombros Como garros Así que es como Que Lo reviví solo Para que mate a alguien Y después Bueno Gané Son tres Son uno Son aquí Y pum Toma Gancho al hígado Mierda Ok No caiga 13 Eso está bueno Está bueno Una win más Y vamos por un sobre loco Capaz que salga otro Bolvar Fucking shit ¿Cuándo fue eso? Ayer Anteayer Ayer ¿Cuántos juegos jugué Para sacar el maldito sobre Y salir un Bolvar Nadie quiere Bolvasor Hay tanta gente Que hasta tengo que escrolar Para saber cuántos son Oh my god Top picks En todo caso No me interesaba mucho El top pick Porque no necesitaba Ganar tan rápido No es como que Esto era un problema Estaba en 40 de vida Dejales traza Ok Si es una asquerosa Roach Mage Pues que me sirva Probablemente va a ser usada Como forma defensiva Baja un cochino mal Dale Go Make my day Do it Pues igual Me sirve Dale Salgadis ¿Cuánta gente hay en el stream En estos momentos? Tírame el número A ver Déjame sorprenderme Ah La weá ¿Cuántos son? 40 50 51 80 80 Recuerden que estamos Por la carrera De los 200 Cuando llegan los 200 Prometí que me iba a hacer A Neptulón Neptulón Solo el nombre Infringe temor En sus enemigos Con una Roach Mage No voy a tener Mucha armadura Nunca Así que Fuck off Prefiero guardarme Ese golpe 90k No 30 30 Holy fuck Cuanta gente Por Dios Takechikun Saludos Gracias por venir A ver el stream Muerto Crache Cholo Asquerosa Pris No Pris Tú no eres un Pris Tú eres un H Son todos lo mismo Weón Si no eres War No me importa O Hunter Para basulearlo O Sue Para llorar Oh si Vamos por el 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 Garrosh Dorado Creo que estamos A punto Llegar a las 300 wins Dale Uno mal ataque I don't care Yo sé que I fucking care Of that But I don't No Flash I don't Más vale Más vale un Neptuno En la mano Que 100 Murlocs Nadando No sé No se me ocurre nada Esto fue un mal chiste Fuck off Quiero armadura Pero al mismo tiempo También quiero bajar a un Minion No hay problema Están las dos Ahora puede hacer las dos Ordenando su Awesome Chill Maiden Ya me ya Me equivoco O en el chat Hay una cara de De ¿Ese es Darkclaw 20? ¿Estás ahí Darkclaw? ¿Por qué bajar esto? Si sabes que lo puedo matar de un solo que en caso ¿Por qué? Guay Dame una razón ¿Por qué harías esto? Espera ¿Por qué no murió eso? Hay veces que ¡Ah, God damn it! Fuck logic El slam El will win El slam No pueden destruir la mano Que rellenaron volando Vamos a gastar Tu cochino slam Si yo creo ya Digo todo Y gástate otro Crawl Control Vamos Quiero que gastes otro Otro Fireball en ese weapon Vamos Go Do it Si no la vida te baja Te va a bajar harto En 4 jugarás algo Pregunto porque parece que Hay un Un ¿Cómo se llama? Un icono con tu cara Traigo vida y heavy metal Huevo Yeah Escuchas esa música La trae Electraza ¿Por qué dejé el cenicero de mierda tan lejos? Ok Tratarei Pero si sale un sub Y me está haciendo pico El turno cuánto No sé O 8 Obviamente No turno 5 Voy a gritar Voy a decir Concha tu madre Voy a decir Todas las rosas del libro Todas las que se me ocurran A ver Esto es Execute Ajá Execute Para allá Y Varón Quietón No homo No homo You You Don't You Que gusto que mis followers me quedan tanto Pero no me quedan tanto Eh All of the homos Talma yuki Podría bajar al tiro No, no lo vale No lo vale Y hablando del rey de Roma La legendaria que más me molesta Ahí está, ahí está, ahí la ves Deja en paz a los hijos Y a los hijos de mis hijos, maricón Ya basta Saca tu basura Y tengo mi basura, mejor Ok, no tengo nada para hacer Para triggerar la rage de este hueón Hello, hello, hello Fuck off, dude Polimorfia Salerino Me pregunto si I'll take it I'll take it Es solo uno de daño Pero eso ha sido genial Que la oveja hubiera quedado hoy día, weón Ok, tienes un cochino, weón ahí Ok, ya, que vas a hacer con él ¿Cuántas cartas te quedan, amiguito? Hagamos el juego interesante ¿Te parece? Te quedan 14 cartas Hagamos el juego interesante Oh my god Ahora tienes que matar todo lo que esté ahí Todo lo que esté Tres ¿Qué importa? ¿Tiene Chill Maiden o no? No Tengo letal Y gané por la mina Todos vieron eso Todos vieron eso Mina OP Esa es una buena mina Porque cuando tú la llamas y sale al tiro ¡Pum! Vamos Sandwich al toque Chucha madre Mi cigarro Mi piso ¡Sobre! Alguien me habla Escucho voces, weón Un sobre loco Vamos a ver Pura mierda 40 de oro ¿Quién apuesta? ¿Cuántos cigarros fuimos al día? Depende de cuántas sus salgan 40 de polvo Ahí está Yo lo llamé 40 más de polvo Este es el fondo de Neptulón Ah Así se va a llamar Neptutón Tulonton Tulonton Suena como canción de cabrón chico, weón Traté de hacer una broma de penes Y me salió una puta Canción de cabrón chico Ay, salió una broma de la iglesia Ahí Oh I just did it Did I just said that Oye Y si conseguimos Sponsor de Coca-Cola Para conseguir acuarios Para siempre Es la única guaya que tomo Casi, weón O sea, es que me Me la voy a guardar Solo por si es otro maricón Que me sale con un 9-9 En turno 4 Esa guá no En turno 3 Esa guá no se hace Selling staff No space Vamos mierda 1-1 Do it Do it now 1-1 Nada más 1-1 Eso Listo Meme de ahí Good boy Good boy Unos dorados, eh Con todo el místico confucio Ahí en el fondo Y la weá Saludos a toda la gente nueva Que viene llegando Como Walter Fallen ¿Quién más? Gabo Rams 0-9 Ya lo saludé Like Dis Like Dis 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 ¿Quién dijo value por aquí? ¿Quién dijo value? Value Uy Crotch value I like that value Dejarlo pasado Vamos a ver What the fuck Oh Worst peak of life Ever Weón Saca tu mierda Armadura Vamos a guardarnos El crotch Para más tarde No tan pronto Arroba value Bienvenidos a value Time Population Todos los chamanas del mundo Todos los chamanas del mundo Yo creo que me voy a ver Le pego dos No Pero si lo voy a simplificar Si me pego dos Me pego uno Más armadura 55.000 24.500 Raya armadura Y seguimos con el crotch cargado Ese crotch Tiene dos nombres Puestos Juegan Tirion Raya armadura Tirion Raya armadura Y seguimos con el crotch cargado Y seguimos con el crotch cargado Metal Metal En este caso Es metal la verdad Porque la armadura Está hecha de metal Así que Puta La Pfff Pasado Caca Jajaja ¿Cuál es la carta Que tiene la mejor animación Cuando la usan? Lo peor es que Es Es Volvar Volvar Es la mejor animación Que he visto Cuando la usan Y Ragnaros Obviamente Cuando la sale Pfff Es como Ragnaros Te imaginas una apertura Así En la WF Con un weón Que salga De la tierra Con fuego Y metal Así Tiene que haber sido Kane Zero Flight Y me matas ese Ok Oh El vacío Bisal Tiene una muy buena Animación Esa carta Pero en cartas Legendarias Creo que Volvar Me encanta Cuando sale Con todas esas luces Y weá Y tecno Weón Y todo En el fondo Si Vamos a dejarlo así La mejor animación De carta normal Vacío Bisal La mejor carta Legendaria Volvar ¿Por qué me sigues dando armadura hijo? That's not good for you Voy casi Tengo una Media vida más Tienes que matarme Una vez y media Y si sigue así Tienes que matarme dos veces Te matas cinco veces Antes de que toques el suelo ¿Por qué siempre Recuerdo esa mierda? Bájate Tyrion 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 Y Tyrion Y robó A Jones Como ayer Como ayer Fue awesome esa weá No La pií La pií La pií El pojuevón I can wait to fish All day Semana suda Ay, la weá Ya, ok, whatever No juegues mierda Oh, el instable en Chiften Se me había olvidado esa Me encanta esa carta Pero siempre me caga, weón Siempre saco los cochinos murlos Y no era un dead murlos Si no quiero seguir la regla ¿Qué voy a hacer? Ah, nada ¿Eso fue? ¿Croch? No, no puedo hacerle crotch Ya, pongámoslo un poquito nervioso Al weón ya No, limpiamos esto No quiero que mate a mi 1-2 con esa mierda Una vez me tiraron Una vez me tiraron ¡Ja, ja, ja! ¿Volverculeado? ¡Oh, no! Elíta era un chistro y me lo tiraron ¡No! ¡Por Dios! Ya, y la 4-6 Anda a la estraza No ¡Ah, mierda! Te puse este choro Ok Yo quería 3 de armadura más Ese pobre lote fue degradado A lo peor del Ay, 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 ay Yo pensé que había caído Weón Y dije como ¡Wa! ¿Really? Ok ¿Qué robo ahora? Ok Whatever ¿Qué pasó con mi página de Facebook? ¿Tienes un problema? Aquí está el link Si lo quieren buscar Y si son flojos Oye Ahora tírate Tírate la página El link de Facebook Hazlo por tu país Vamos El tío J te necesita Barón Quedón Matamos esto de aquí Le pegamos 4 Te vas a curar con algo más ¿Qué más te queda? Eh, te queda Leonhans Pero es complicadito usar Leonhans ahora Vamos Eres un dorado Así que tienes que tener Todas las legendarias Que tienes que tener Así que ¿Dónde está Tyrion? Para ti Para ti Para ti Y toda tu familia ¿Dónde está mi hija Harrison Jones? Yo creo Mi hija Harrison Jones No tengo más Tengo más Y si sale un Tyrion pico Si sale un Tyrion Simplemente le damos Vamos Ahora me sale Grom Y Gano Y Gano No, me voy a bajar un Tyrion Ahora sí viene Tyrion Tiro a los Ragnaros Ojalá salga Ragnaros Reporting for duty Delight 5 o 6 Lo voy a matar Lo voy a matar sin gastar ninguna hueá Vamos Vamos Un crochito Un crochito Nos ponemos al nombre Y esperábamos 6 de daño Tal vez un Ragnaros Silvanas No, Silvanas no va a salir Hasta que yo baje algo Que requiera bajar a Silvanas Ok Tú sabes que puedo matar Todo eso, ¿cierto? Eso, mierda Y le damos aquí Pum Puedo haber pegado antes Pero me emocioné Porque soy un weón La gente ve mi stream Y no aprenden que soy un weón Look at me Me veo como un weón Que sepa lo que tiene que hacer No Hijo de puta Ok, sigue robando Sigue robando Vamos, sigue robando Eso quiero que hagas Exactamente es lo que quiero que hagas Vamos a hacer Que pelea psicodélica Bueno Y te quedan 13 Ok ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Yo sigo en 30 Acá en la segunda igualdad Eso quería ver Eso quería ver No bajís nada más Solo un 1-1-1 Todo cochino Nada más Eso quería ver Eso quería ver Ver, ver, ver Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonita vecindad Conchito madre Hay tanta gente En el maldito stream Que se me pega el chat Y ningún Conchito madre Ragnaros viene A partir todas las madres Y a romper todos los cáteres Habíase por haber Acá, 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 acá Conchito madre Que no quede Ragnaros Yeah, man Fuck you And fuck your shit Hasta que expansión Jugué WoW A ver Yo jugué WoW Hasta que empezó Lich King Y después de que Lich King Terminó Me cambié Después de que terminó Lich King Pasó Pandaria No jugué nada de eso Tampoco Sí, me metí un ratito Un ratito a Pandaria Porque en mi cumpleaños Llegó un amigo Oye WoW Feliz cumpleaños Va y pone WoW En la mesa Y es como WoW Tú sabes lo que me está dando ¿Cierto? Me está dando crack Lo sabes, ¿Cierto? Y el WoW Es como que Pero es que no puede ¿Tú un healer? Really Really Fuck off, dude Me encanta cuando este Buen dice esta weá Juego LOL Jugué LOL por tres años Y medio seguidos Y me pateó Porque me cabre de Cometí un error Eres un hijo de puta Maricón Reculeado De todas las groserías Culias Habías y por haber Pero si te lleva bien O hacías algo bueno No me importa En todos lo hacemos Y es como Juego de puta Me cabre de Me pateó Ok, listo Yo ya estoy chato Con esta mierda Estoy tan harto De ti Pala, huevón Vale Quiero perder los 12 de daño Si Si, los quiero perder Una pena Cayó en la cara Y te quedan 5 cartas Y es hora de ponerle Un poquito de pimienta A esta weita Un poquito de sal Vamos a poner un poquito De sal A esta weita Come on Si Mira el desgraciado Ok, puedes pasar Tienes que pegar ahí Matar la otra mierda Igual Te vas a quedar En 3 Sacaba rojo En vez de venir A God damn it One Fuck off Y no te vas a pegar Nada de daño Ok Y me vas a pegar con todo Mierda Y salió el parte Madres Un poquito de sal A la cosa Uy No sacó la bomba Ok No Ya Nunca lo olvides Por eso dejé de jugar LOL Me cabré De arruinar el día A mis amigos Me cambié Simplemente Tienes que tradear No puedes no tradear Ah mierda Vamos Falls Deep en la wea Tu sabes que Si yo te pego ahora Y robas la bomba Mueres Cierto Me la podría jugar Toda 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Con esto No me mata Y lo obligo a tradear Total La mina ya viene Espero Espero Me queda en la carta Si Vamos Que tienes Que tienes ahí Hijito Vamos Vamos Que es eso Oh Really Te das cuenta De lo que acabas de hacer Te vas a ir a fatiga A la mierda Uno Uno Ya Ahora robas dos Tienes que Tradear No me matas Si vas con todo a la cara No me matas No me matas No me matas de lo que acabas de hacer No me matas de lo que acabas de hacer No me matas de hacer No me matas de hacer Yo te lo goto El Que mala cueva weón, sabéis que tienes una mina que te va a pegar 10 y es como fuck lo de Leonhans God dammit Saludos a toda la gente nueva que ha llegado, veo que son varios Así que hola Entre ellos mi resentido amigo Cataractoy Aquí, resentido por mi... Mi, 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 mi red malos ¡Esto es Jane! Pero si, no, no streameo LOL Hay mucho hate en LOL weón Es un lugar lleno de, de odio ese, de ese juego Quiero otro capi Déjame llenar Me echa el mage, cierto? No me echa el mage, pero aún así no ha sorpresado No me echa el mage, pero aún así no ha sorpresado ¡Una cáncer! ¡Una cáncer! No me echa el mage ¡Aquip! Lo noto No me echa el mage No me echa el mage Perfecto Ngo Para que no mate eso Como quieras Bragoncito Estoy terrible, ready, papá Yo a mi cara Qué bonita carta me saqué Tienes un poco de value Frostball, para que no te ataque Ice class, para que no te ataque Ok Y con town mierda, vamos Ah, para darle más value aún Tú no tienes armas Así que no me importa Puedes hacer el trade si quieres Lo tiré como carne cañón No quiero jugar Hauntar, tú sabes que odio jugar a esa weá Cariño Tienes un poco de value No, no me queda pagar sus cinco Ya, vamos Puedo curarme diez Hazlo por los fans ¿Quieren que juegue Hunter? Lo odio, pero bueno Si quieren que lo juegue, lo juego No, bro Ah Lo Ley Lo 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 La Lo 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 No quiero jugar Hauntard, weón Si la gente lo pide, lo juego Si no, mi... ¿Por qué quería fumarme un encendedor? ¿Por qué quería fumarme un encendedor? Demet Let me get that Yo voy a aprovechar ese weón I can take the hit Debería aprovecharlo Por otro lado No, weón No, weón No, se que vaya Aprovechate Oh, por Dios Juntard, no Me encanta el comentario, weón No, no quiero Juntard, no Lo peor es que hoy día Encontré una naranja Juntard Que solo quería hacer Mi cochina quest Y me sentí tan mal Jugando esa weá Era como gané Pero sé que no merezco ganar Pero God damn it No, no, no Son, that's a lot of F**king chet Let me get that That's a lot of shit, son. Y dame una cartita más, juegón. Let me get that. Ok, el crush me sirve. Tranquilo gente, no voy a ir, Hunter. Hunter me la pela. Has usado todo tu cochino repertorio. Casi. Ya sé que usas aislans, así que... No, están las dos, ya no importa. Va a ir baltar mi mierda de apuro picado. Ok, whatever. Y tienes que matarlo antes de que yo lo siga aprovechando. No, no, no. Flame strike. Bring out your mom. Te das cuenta que ya llegaste a legal, ¿cierto? Ya llegaste a fatiga, ¿cierto? Espero que te des cuenta Oh, Giggs, yo te quería No, el Fleece no me lo quiero comer Me quiero curar un poco más Porque sé que me puedes cagar Y te van 7 Y te van 3 Pyro Blast Cutista, Pelinger Head Ok, sigue comprando turnos No tiene Pyro Pues sabes que nada de eso va a pasar, ¿cierto? Ok Y lo dejé ocupar todo su repertorio, güey Toda su mierda Puta que soy generoso A veces A veces soy un magnético de mierda Ya ¿Vo a dejar el stream hasta aquí? Sí Porque si no trabajo en mi güeya de informe de examen de grado me voy a la mierda Pero como veo que hay harta gente, mañana igual va a stream Obviamente Mientras que ustedes vengan a ver el stream, yo hago stream todos los días Ya, aunque sea dos horas, una hora Hoy día fue poco porque tuve que ir a esa reunión con ZelnikGamers Pero ZelnikGamers, mira que awesome Ya que Perdón, fue un tal, de esa hueá me salió Pero mañana va a ser un stream como siempre Desde las 12 hasta las 2, 3 de la mañana Ya, así que Moderador, tirate del Facebook aquí otra vez, por favor Muchas gracias Muchas gracias a todos Y todas, no estoy seguro Asumo que toda la gente en internet es mujer Eh, hombre Pero, quién sabe Así que, muchas gracias a todos, cabrón No hagan drogas Yo fumo porque soy idiota No lo hagan ustedes Gastan mucha plata Eh, y Con ZelnikGamers Podemos ahora planear con mis compadres Algún torneo Alguna hueá loca Hay que hablar con ellos a ver qué onda Así que Eh, ahí está el Facebook Para que le dejen un like Me ayuda a Caleta Recuerden pegar foro al canal Si les gustaron lo que vieron Y Estaríamos Ya Chau, chau La otra mano Chau, chau Ahí está, que estén bien